De los creadores de la mafia de la UA llega la secuela más esperada del año. Todos le dieron por muerto, excepto él. Voy a la chancha. Voy a la chancha. ¿Sí? Estaba destruyendo la universidad. Tenemos que hacer algo, no es el mismo Manuel. Hablar con él. Venga. Venga, vamos, vamos. La UA será testigo de la batalla más épica de la historia. Ya. No podemos solos, hay que llamarle. No, cualquier cosa menos él. Os ayudaré. Acabaré con él. No. 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 Gracias.